Música ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor, no tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas, que solo para eso me sirve el corazón ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor, no tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, ya lo he podido comprobar Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya lo quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón?